Así es, muchísima preocupación. Veíamos allí mismo a los trabajadores de salud, también a pacientes menores de edad. Había también una mujer embarazada en ese momento. Este hecho ocurrió al mediodía cuando dos personas de dos bandas de este barrio, según lo que nos cuentan vecinos de la zona, porque estuvimos allí durante la tarde trabajando y hablando con vecinos de este centro de salud. Estamos hablando del centro de salud Sargento Cabral, recordamos la ubicación, está en calle Piamonte al 3100, en la zona sur de la ciudad de Rosario. Comienza una pelea entre estos vecinos y comienzan los disparos. Esto fue bien al frente del centro de salud y por eso veíamos estas imágenes, ¿no? De los trabajadores, de los pacientes que se encontraban en ese momento muy preocupados y tuvieron que de alguna manera refugiarse ante las balas. Y lo hicieron de esa manera, bien como veíamos, se agacharon, se tiraron al piso, cuerpo a tierra para poder defenderse, porque claramente que tenían miedo, no sabían bien qué es lo que estaba sucediendo y es por eso que reaccionaron de esa manera. Estuvieron unos minutos allí de esta manera y también estas dos personas, como decíamos, estas diferentes bandas de esta zona, que luego, según también lo que nos cuentan vecinos, se habrían retirado en moto. Pero para conocer un poco más de información, ¿no? Porque vemos a los trabajadores de la salud muy preocupados ante esta situación, vamos a hablar con un referente de AMRA que ya está con nosotros para que nos cuente también las medidas que se van a tomar a partir de este hecho de inseguridad. Porque vemos que los trabajadores de la salud están muy preocupados. Pablo, ¿es así? Buenas noches. Buenas noches, sí. Sí, es así. Realmente es un nuevo hecho de violencia que se vive en la salud pública, en la ciudad, un nuevo hecho de violencia en la ciudad. Esta vez les tocó un centro de salud. Si bien no fue dirigida contra los trabajadores o contra el centro de salud, el centro quedó en el medio de una balacera. La gente no sabía lo que estaba pasando, se resguardó como pudo. Pero nosotros vemos con mucha preocupación que esto sigue avanzando y no aparecen respuestas, no aparecen soluciones, más allá del hecho puntual. Tengamos en cuenta que los centros de salud están todos en barrios periféricos, en zonas carenciadas, con necesidades básicas insatisfechas, que cuando se comenzaron, o sea, 25, 30, 35 años atrás, la idea era acercar la salud a la gente, de centralizar los hospitales para que tengan más acceso a la salud, pero hoy los barrios parece que estuvieran abandonados por el Estado. Estos hechos de inseguridad los contamos todos los días. En Rosario hay un muerto o una balacera, un día es una escuela, hace unos días fue el banco en Villagorno del Galvez para mandar un mensaje, tirotean una casa. Constantemente pasa lo mismo y no se ve una acción del Estado acorde a los niveles de violencia. Entonces uno se pregunta, ¿qué vamos a terminar haciendo? Militarizando la salud, vamos a tener un patrullero o el ejército en cada centro de salud, en cada hospital, esa va a terminar siendo la solución, van a terminar cerrando los centros de salud. Este por lo pronto va a cerrar hasta que se garantice la seguridad de los trabajadores. Nosotros estuvimos contactados hoy con la representante del segundo nivel de atención, mañana van a tener reuniones con los coordinadores, con el equipo de salud, se va a avanzar seguramente con la gente de seguridad también. Pero realmente, aunque entiendo que los ministerios ponen toda la mejor voluntad, parece que el problema es mayor. O sea, hoy fue un centro de salud, pero todos los días hay algo en esta ciudad. Se está tornando imposible vivir acá. Uno piensa realmente en qué momento el gobierno nacional se va a levantar de la siesta y va a intervenir en esto, porque no puede ser que estemos contando muertos todos los días, que maten gente para mandar mensajes, o que una disputa, que probablemente haya sido territorial de narcos, seguramente no ha sido una pelea simple de vecinos, termine en un tiroteo al mediodía, enfrente de un centro de salud, donde van a atenderse los chicos, mujeres embarazadas, pacientes, trabajadores de la salud. O sea, esa gente, ¿cómo vuelve a trabajar a ese lugar en esa situación? Por más voluntad, convicción que tenga, o sea, uno está aterrorizado. No se le puede volver a pedir, no, tenemos que volver a trabajar ahí. No van a querer ir muchos de ellos, seguramente. Veíamos el video, ¿no? Cómo estaba este personal, y bien como decías vos, tienen miedo de ir a su lugar de trabajo. Bueno, si prestan atención al video, alguien dice, no vengo más acá. O sea, es la sensación que queda, se repite en todos lados. Los centros de salud son los más desprotegidos de todos, porque son lugares con mucha menos gente, ¿sí? Hay días que no hay profesionales y solo está el personal administrativo, personal de enfermería, con lo cual quedan más expuestos. Nosotros estamos acostumbrados constantemente a niveles de violencia, porque por ahí el centro de salud, el hospital, lo mismo que la escuela, es la única puerta abierta del Estado que la gente encuentra y termina descargándose ahí. Pero son otros niveles de violencia, no es lo mismo alguien que está esperando en una guardia y se enoja y patea una puerta, o no consigue la medicación e insulta a alguien, que se estén tiroteando bandas de narco en frente de un centro de salud. O sea, ¿a dónde vamos a llegar? Si no se actúa rápido, a fondo, y realmente creo que es con todo, no es quedarse, bueno, vamos a poner un patrullero, vamos a circular este centro de salud, prestaremos atención ahí. Y todos los demás centros... ¿Pero particularmente este centro tenía una seguridad? Sí, la mayoría de los centros tienen seguridad, es seguridad contratada, o sea, no es personal de las fuerzas, lo que no es lo mismo. Están muy limitados para actuar. Y aún así, de vuelta, no es la idea militarizar a los centros de salud. Si me dicen que la solución es poner un patrullero, y yo no creo que sea la mejor solución, por lo menos un patrullero en todos los centros de salud, sino que, o sea, no nos van a alcanzar los patrulleros tampoco. Realmente creo que hay que actuar a fondo. Martín, te escucho. Mientras repasamos las imágenes de cómo estas personas se refugiaban, como si se tratara de una trinchera en medio de la guerra, la consulta es saber si se les ha recomendado por parte del gremio algún tipo de conducta a los médicos que allí se desempeñan, o si se sabe, si este centro de salud mañana volverá a abrir las puertas. Claro. Sí, bueno, bien como nos decía Pablo, este centro no va a abrir las puertas en el día de mañana, hay que ver cómo continúa, pero ¿se les recomendó algún tipo de conducta a los trabajadores frente a estas situaciones? Es que no hay nada para recomendar, o sea, estamos hablando de un tiroteo, la única recomendación es que se metan abajo de un mueble, que se tiren al piso, nadie podría, no podemos activar ni siquiera un protocolo, excede a todo lo que uno pudiera estar pensando, es un tiroteo adelante nuestro, es como si se tirotearan acá, en la esquina, ¿qué hacemos? Pasa en todos los barrios, es el, o sea, en la mayoría de los barrios se ven situaciones de violencia, algunos están más complicados con otros, algunos realmente parece que son tierra de nadie, porque los manejan los narcos, realmente parece que fuera así en algunos lugares, y lo que más se nota en esos lugares es la ausencia total del Estado. Va a haber reuniones, seguramente el equipo va a actuar, yo estoy convencido que la mayoría de la gente va a querer volver a trabajar en el centro de salud, porque aman el trabajo, más allá de esta situación, alguno probablemente terminará con un estrés postraumático y tendrán que trasladarlo, es muy probable que pase, pero en definitiva, si no se actúa a fondo, esto se va a repetir en otro lugar, los centros de salud están en lugares complicados, están en lugares complicados que están inundados de violencia hoy por hoy. Flavia, te escucho. Sí, preguntarle a tu referente, que es del gremio y que está cerca de los trabajadores, y que seguramente tienen en su haber, y que seguramente, y la pregunta es esa, si lo van a llevar a la reunión, relevamientos que ellos tengan, estadísticas, números de ataques similares, de situaciones similares, de ataques que se dan dentro de los nosocomios y dentro de este tipo de centros de salud barriales, como para saber si ha ido creciendo, de acuerdo al paso del tiempo, si son los mismos números desde hace 10 años que ahora. En definitiva, la pregunta es si ha crecido la violencia, y si ellos van a llevar estos números a la mesa de la negociación con la provincia para que les den seguridad. Pablo, ha crecido la violencia en este último tiempo, en la reunión próxima que ustedes tengan, van a llevar, tienen números de cómo fue avanzando, si es que fue avanzando, ¿no?, este tipo de situaciones. Mirá, ha crecido la violencia, es muy heterogéneo, se da más en algunos lugares que en otros, y va cambiando. Por ejemplo, si yo te dijera hace 5 o 6 años atrás, Villa Gobernador Galvez era inviable. Hoy eso se ha calmado un poco, pero se están dando estos episodios de violencia. De vuelta, no son específicos de salud. En salud se ven otro tipo de cosas. O sea, uno está acostumbrado que en los hospitales entran heridos y por ahí entran las dos bandas al mismo tiempo. ¿No es cierto? Eso se ha dado y se genera esa violencia. En hospitales periféricos, en hospitales centrales, es más complicado todavía, como por ejemplo el ZANCO acá en Villa Gobernador Galvez, u otros por el estilo, que por ahí es el ECA, que tiene toda una estructura más moderna, más compleja. No ha crecido la violencia contra los profesionales, sino que es la violencia en general en la ciudad la que se ve que se ha desbordado totalmente. Pablo, agradecerte. Gracias a ustedes. Bueno, ya escuchábamos al referente de AMRA que nos daba este testimonio también, llevando esta preocupación que tiene todo el sector de la salud en base a lo que sucedió en el mediodía de hoy. Reiteramos en este centro de salud, Sargento Cabral, ubicado en la zona sur de la ciudad de Rosario.